hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo estamos a escasos días de que se presente la nueva predator 20 ya está más que filtrada yo creo que a día de hoy la mayoría ya sabemos cómo son ya conocemos todas sus características pero falta más o menos una semana semana y media para que se ponga oficialmente a la venta así que me parece que es un buen momento para hablar sobre el regreso de la predator recordemos que predator tuvo un tiempo largo de ausencia adidas se decidió pues lanzar el modelo ace que vino a sustituir lo que era el silo predator también la famosa f-50 salió entró lo que es la actual ex y pues durante este tiempo no tuvimos nada de predator hasta que en el año 2018 con este modelo que ven ustedes acá regresó predator regresó con un color un poquito extraño en lugar del rojo tradicional tenía este dorado la versión plus tenía un brillo un poquito más intenso pero básicamente lo mismo un detalle interesante es que incorporó la versión plus la plantilla en boost y un detalle adicional también en boost en la suela el resto de la construcción era prácticamente la misma aquí pueden ver lo que sería la versión plus esta ya fue una de las últimas digamos que este ya fue cercano al lanzamiento de la predator 19 de hecho tuvimos que esperar casi un año para tener la predator en color corporativo el color tradicional yo creo que el más llamativo antes de esa se lanzó esta que también es emblemática es un color muy tradicional en predator pero seguramente muchos van a coincidir conmigo en que en el color corporativo se ve pues más espectacular no parece un poco más predator así que en este vídeo pues vamos a hablar de las cosas buenas y las cosas malas que tuvo este regreso de predator para que pues estemos preparados para el lanzamiento de la nueva versión y ustedes valoren si es que les conviene comprar algún modelo de estos o de lleno pues esperarse y tirarse por la nueva versión 20 que viene muy muy interesante suela modular ya vimos algunos detalles de la tobillera bastante alta vimos la versión low que también es bastante interesante pero pues en este vídeo vamos a ver que tenía este regreso de la predator vamos a arrancar con las cosas buenas yo creo que una cosa positiva que tuvo este regreso de predator fue el upper por mucho tiempo esta bota ha tenido esa fama de ser digamos la más suavecita la más cómoda en lo que se refiere al upper tiene una construcción por completo en hilo de hecho por ahí pueden apreciar lo que es este entramado me parece que en esta versión en color blanco que se ve por aquí al fondo se aprecia un poquito más esto que les comento pueden verlo por ahí lo que sería la construcción de la bota 100% en prime y luego tenemos el predator element que en este caso no es un inserto fue algo que podemos decir es de las cosas negativas o criticables porque habitualmente predator tenía unos insertos en goma que le daban ese detalle característico al mítico predator element en este caso nada más venía esculpido sobre el control skin la verdad que es muy suave es muy agradable si ustedes observan pues es lo mismo en las dos versiones tanto en la 18 como la 19 nada más que la nueva versión tenía ese detalle de que estaba delineado si observamos la versión plus es lo mismo estaba delineado de esta manera lo que les comentaba del detalle en bust estaba en la parte de la suela y la plantilla para quienes no no la hayan visto nunca es esta es tener una plantilla en bust que incorporaba la predator este detalle de la plantilla se hereda de la ace es de las pocas cosas buenas que tuvo el silo ace así que pues predator lo heredó bastante bastante bien otro punto muy interesante y me parece bastante positivo que tenía esta bota además de las excelentes sensaciones de ajuste de toque de comodidad que daba el upper era la zona del empeine me parece que esto sentó las bases de lo que es el ajuste actual que tiene la copa 19 yo les he dicho muchas veces que para mí la mejor leyes es que ha sacado adidas es la copa 19 y me parece que con estas predator adidas pudo pulir muy bien lo que era este sistema de ajuste la versión anterior de la ace teníamos acá una especie de banda un poquito incómoda la ex nunca ha terminado de convencer porque te queda bien o no te queda la némesis más o menos la última versión ya es más cómoda la anterior ya demasiado compresiva pero yo creo que con estas predator al ser simplemente elástico y compresivo adidas encontró el camino no con las copas actuales como les digo pues ya lo vinieron a perfeccionar así que me parece que otro de los puntos positivos que tuvo fue como perfeccionaron el sistema de ajuste laceless otra característica muy buena que tienen estas botas es la suela vean la configuración de tacos tan interesante que tiene no podemos decir que sean tacos cónicos tampoco son tacos laminados son tacos con formas geométricas un poquito aleatorias pero da muy buenas sensaciones de tracción y tiene un excelente soporte además otro detalle interesante que incorporó adidas fueron estos acabados acabados macarados acabados brillantes pues que le dan ese toque extra de calidad de espectacularidad a la bota una diferencia que hubo entre la versión 18 y la versión 19 fue esta parte de atrás cambia un poquito este inserto en goma a mí no me terminó de convencer funcionalmente estaba bien porque si te protegía un poquito más el talón y cuando le pegabas al balón así después la como se suele decir si funcionaba pero yo creo que era más cómodo cuando venía así me parecía pues estéticamente incluso un poquito mejor el delineado que le pusieron acá también me pareció un acierto yo creo que si le vino a dar ese carácter agresivo que le hacía falta a esta versión de acá porque si tú la ves así si tiene los colores de predator si tiene ese diseño pero no termina de convencer no pero ya cuando tú la ves con estas líneas con estas marcas ya se ve más agresiva no sigue sin ser esa predator que esperaban todos porque todo el mundo se quedó con las ganas de una bota en cuero natural una bota con suela modular una bota donde las bandas tuvieran continuidad en la parte de abajo detalles que ya se empiezan a ver en las predator 20 de hecho esta versión que lanzaron que se llama predator archip ya podemos ver pues que a ellas lo puede hacer puede sacar ese tipo de diseños hubo remakes que si se sacaron en piel hubo esas versiones retro con esta misma suela pero sí que nos quedamos con las ganas de ver una predator con un poquito más de cuero natural es cierto que la 18 se vendió vendían una versión con punter en piel en la 19 sacaron esta versión que recordaba un poco a predator manía pero seguía siendo una bota fabricada en hilo no seguía siendo o más bien no fue nunca esa predator clásica que yo creo que jamás van a volver a como se ve el fútbol moderno pues la tendencia es estos zapatos más ligeros microfibra sintética construcción en hilo así que yo veo un poco complicado que regresen de serie ese tipo de predator salvo en los remakes que es donde si se están vendiendo bastante hablemos ahora un poco sobre las cosas negativas que tuvo este regreso de predator y es que si hubo pues algunos detalles que como les comento no terminaron de gustar el primero de ellos yo diré que es el precio actualmente son excesivamente caras la versión punto uno es una bota cara y ya no digas la versión plus es prohibitiva en muchos casos yo creo que muy poca gente tiene acceso a estas versiones salvo que te esperes a que estén de remate que estén completamente en rebaja y con una buena promoción porque si no muy poca gente puede realmente permitirse el lujo de comprárselas en cuanto salen la verdad que las están vendiendo bastante caras es el precio que se tiene que pagar por tanto hype por tanta tradición que tiene este silo y la realidad es que pues actualmente eso valen las botas de fútbol es un mercado bastante globalizado así que pues los precios que se manejan son así y predator es uno de los hilos más caros así que me parece pues un punto negativo yo creo que si podrían ser un poquito más baratas para que fueran más accesibles y para que más gente pues pudiera experimentar lo que es jugar con una predator otro punto negativo me parece que fue la tobillera porque se quedó a medias no era ni siquiera una tobillera alta tampoco era una tobillera baja no aportaba realmente nada como si pasaba con la tobillera de las nemesis yo creo que la versión low por ejemplo si va a traer ese aporte nuevo vas a tener una predator con perfil bajo y vas a tener una predator con perfil muy alto entonces si vas a poder distinguir cuál le transmite mejores sensaciones esa me parece una mejoría que tiene la predator 20 y en creo que la tobillera pasó a ser simplemente un detalle estético era eso que veías ahí en los tobillos de los jugadores pero realmente pues no aportaba nada significativo en términos generales me parece que si fue un digno regreso este de la predator sustituyó muy bien lo que teníamos en el silo ace reemplazó los tacos cónicos mejoró muchísimo el upper el sistema de ajuste lazeless también tuvo un cambio importante yo creo que adidas con esta predator 18 logró por fin sacar una buena bota lazeless sacó una bota en hilo que le hacía falta que no tenía realmente algo que le compitiera a otros fabricantes y yo creo que con predator pues se pone ahí como una de las botas más suavecitas en el upper más cómodas con mejor ajuste y con mejores sensaciones de toque en la nueva versión de la predator 20 ya recuperamos el predator element como nos gusta con insertos de goma habrá que probarlas como digo inminente lanzamiento próximos días ya podremos ver en las tiendas lo que tiene la nueva versión de predator o depredator como ustedes le quieran decir así que espero que les haya gustado y nos vemos en otro vídeo y y y y y